Si tú ves acá hay plantas que están en el piso, pues previamente son plantas que a veces no se logran acosechar. Cada 30 días o cada final del ciclo de cultivo necesitas vaciar. Estamos en los módulos de producción, pues vamos a hacer una limpieza, una desinfección de todo el sistema de producción de cultivos en sistema hidropónico. Pues los tubos de cultivo aquí, si tú ves acá hay plantas que están en el piso, pues previamente son plantas que a veces no se logran acosechar. Pues tienen algunos problemas, siempre ataques de plagas o en este caso pues había, pues no se lograron venderlo, pues siempre hay una pérdida cuando uno va produciendo. Pero uno tiene que reducir estas pérdidas, pero a pesar que muchas veces por tema de cómo está pasando el país una situación complicada, pues no salió al mercado, todo está en paro por tema de cuestión de política. Entonces, miren, lo que estamos haciendo ahorita, aparte de sacarlo, casi toda la bancada, unos 600 plantas se han, teníamos que botarlo. Y acá la rúcula parte igual, que los que no lograron salirlo, pues igual se va sacando y lo vamos botando. Y una vez que lo vayamos sacando, lo vamos a desinfectar los tubos, lavarlo bien, luego desinfectarlo. Y toda la solución remanente, pues si tú ves acá está saliendo, es la solución nutritiva remanente que sobra al final del cultivo. Pues todo aquí igual lo estamos sacando. Por eso, cada 30 días o cada final de ciclo de cultivo necesitas vaciar el tanque. Porque si tú vas a colocar nutriente encima, vamos a tener problemas de fitotoxicidad. Algunos elementos como sodio, cloruros, bicarbonato se van a acumular en el tanque y eso nos va a generar problemas. Y además, la raíz siempre se pudre, siempre queda materia orgánica y eso hace que el pH siempre descienda. Más ratos vamos a entrar aquí dentro del tanque y lo vamos a lavar entrando por adentro. Pues va a quedar, pues la electrobomba no va a sacar completamente la solución nutritiva que está acá. Ahorita si tú ves, ya hemos, gran parte ya lo hemos vaciado. Claro, pues si tú me dices, pero es solución nutritiva, sí. Puedes regar, si en caso plantas de jardín, tienes ahí unos árboles, pues les sirve a ellos, pues tiene algo de nutriente esta solución. Pero si reutilizamos, nos va a traer problemas a la larga. Nunca, nunca reutilices la solución nutritiva más de 45 días. O sea, totalmente tienes que botarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!